¿Qué es el derecho a la nutrición digna? Hay que buscar soluciones y hay que buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Por muchas soluciones técnicas que tengamos, los científicos también tenemos que tener claro que el problema del hambre, del hambruna en el mundo requiere en primera instancia de unas medidas sociales y políticas y luego lo que nosotros hagamos podrá ser lo complementario, pero sin lo primero no habrá lo segundo. Aún así no hay que estar parados y este problema desde la biotecnología, el problema de la hambruna, se puede atacar de diversas formas, tanto con desarrollos transgénicos como con desarrollos no transgénicos y pensando en el corto, medio y largo plazo. Probablemente pensando en el corto plazo lo que se deberá hacer es pensar en alimentos fortificados desde el punto de vista nutricional con aquellas carencias que estén presentes en cada zona. En esto ya se ha trabajado mucho y desde barritas energéticas, que hoy en día es una solución que ha conseguido que no mueran bastantes millones de niños hasta otras soluciones alternativas, son abordables. A largo plazo la mejora genética de cultivos para conseguir una mayor producción y sobre todo menores pérdidas post cosecha puede ser otra herramienta importantísima. Se abre todo un universo de posibilidades, es muy interesante lo que se puede hacer, por ejemplo, en el control de la flora bacteriana del tracto digestivo. Hay estudios muy recientes de metagenómica que indican grandes diferencias en la metagenómica intestinal de niños de países con hambre y de países ricos y, por supuesto, todo eso afecta a la salud del individuo. Es otro punto donde se puede trabajar y donde se podrían buscar soluciones. En definitiva, estamos frente a un problema al que todos trabajemos en lo público o en lo privado, debemos de prestarle atención y poner nuestro grano de arena. Pero insisto en lo que dije antes, sin medidas sociales y políticas, la ciencia solo podrá dar ideas. Cuando esas medidas se tomen, entonces podemos tener aplicaciones y soluciones al problema.